¿Cómo sonreír con el rostro cubierto? Japoneses pagan a expertos para que lo enseñen a sonreír porque han olvidado cómo hacerlo después de tres años con máscaras COVID. Si bien muchos en Japón todavía eligen usar sus máscaras quirúrgicas, otros temen haber estado usando la máscara durante tanto tiempo que han olvidado cómo sonreír. Si lleven un grupo de dominicanos para allá, acá como va a ser Hong Kong, está regalando unos bonos de vuelo y hospedaje para incentivar el turismo. Eso es lo que tiene que hacer Japón, que venga, recoja aquí un grupo de tigres y tigresas de los distintos sectores y le hacen una pachanga todo un fin de semana y recuerdan. ¿Verdad? Qué penoso esto, porque precisamente yo creo que esto es uno de los atractivos que tiene la República Dominicana. Esa capacidad que tenemos nosotros de hacer chiste con cualquier realidad. O sea, aquí en medio de la pandemia que todavía uno no sabía si iba a exterminar el mundo, uno se encontraba con unos memes, con la gente asumiendo con humor situaciones difíciles. Es normal uno ir al hospital a ver una persona que no está bien y que esa persona te reciba con un chiste. Es como parte de la cultura nuestra. Los japoneses ciertamente, la vida, su cultura, su idiosincrasia, un poco más parcos, más serios con todas las cosas. Quizás a eso le permite a ellos ser más desarrollados que nosotros, pero a nosotros nos permite ser un poco más felices. Que es parte de la cultura asiática, no solamente de Japón. Nos vamos a otros litorales por ahí y ocurre igual. Mire, en el día de ayer, la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió la prisión preventiva por arresto domiciliario. Estamos hablando de uno de los que están envueltos en el caso Coral, del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, conocida como CESTUR, Juan Carlos Torres Roviu. Cuando el tribunal fue enviado a su casa 18 meses, ya se le había cumplido la solicitud de la medida por parte del Ministerio Público y que el tribunal había concedido. Y este sí deberá llevar grillete eléctrico y pagar una garantía económica, arresto domiciliario. Otro más que se le cumple en los 18 meses y debe ser enviado a su casa. Bueno, vamos a ver como estos casos como que se han ido apagando un poco. Por lo menos, por el desgaste del tiempo también son casos que ya tienen más de 18 meses. Pues se va desgastando ya la gente como que se queda prácticamente esperando el fallo final. Vamos a ver qué pasa con eso. Mire, algunos que quizás vayan a tener que enfrentarse a la justicia. Próximamente, tal vez no en lo penal, pero sí en lo civil, son los organizadores del concurso, este entretenimiento, espacio de entretenimiento que le llaman The Voice, The Voice Dominicana, La Voz, ¿verdad? Es un concurso que se ha organizado el año pasado aquí en la República Dominicana y resulta que ni a la ganadora, ni a los coach, ni a los conductores del evento, ni a nadie parece. Esta gente le han cumplido. Luz García, que era parte del equipo de conducción junto con Joel López, han dicho que había días en que trabajaban hasta 16 horas. Eddie Herrera, que era del grupo de coach, Millie Quesada. Oigan, ¿cuáles nombres, señores? Gente que goza con un ruedo de la falda que le pesa tanto como Millie Quesada. Esta gente le han desconsiderado su trabajo. Eddie Herrera, Alex Matos, ya mencionábamos los presentadores, Luz García, Joel López, la misma ganadora del premio, dicen que no les han cumplido. Eddie Herrera dice que a él, solo a él le deben 28 mil dólares. O sea, estamos hablando de cifras millonarias, solamente a él que ha dado a conocer su cifra. Uno estima entonces que en el caso de los demás, los demás coach, también las cifras andan por ahí. Quizás con cada uno el acuerdo es distinto, pero las cifras uno entiende que andan más o menos por ahí. Las autoridades tienen que atender a esta denuncia, porque esto es una denuncia que están haciendo este grupo de dominicanos que gozan del respeto y que tienen un nivel de honorabilidad en la comunidad comunicativa, por un lado, pero en la sociedad dominicana, porque son artistas del micrófono que cantan, que locutan, que hacen diferentes funciones en el mundo del entretenimiento dominicano, han hecho esta denuncia. Primero un pronunciamiento general y ya Luz García luego se pronunció sola, hablando de su caso. Eddie Herrera se ha pronunciado solo, hablando de su caso. Entonces, esto es una estafa. Así como se hizo con Mantequilla, que estafó un grupo de personas, cuando esta gente está haciendo denuncia de incumplimiento de su contrato, también hay que irle encima desde el plano de la judicatura, desde el plano del Ministerio Público, porque están denunciando una estafa a los ganadores y a los que trabajaron allí. Compromisos contraídos, independientemente de que comercialmente le haya ido bien o mal, deben responder a estos contratos hechos con estos artistas de calidad y de fama nacional e internacional. En el día de ayer, la Policía Nacional dio a conocer el responsable de recibir, a través de estas barricas que envían desde Estados Unidos con alimento, con comida. Esto se ve muy frecuentemente, muy a menudo. Cargada de armas, 26 pistolas, 3 fusiles y un revólver. Fue recibido por una persona de tamboril de nombre José Manuel González Díaz, alias Jochi. Ya la policía lo ha identificado, lo ha apresado y uno espera también que la misma diligencia se esté haciendo en Estados Unidos de quien envió esas armas, que aquí en gobiernos pasados pues se denunciaba de que llegaban muchas armas a través de estas vías y artículos que no pagaban ningún tipo de impuestos. Incluso hasta a través de zonas francas se llegó a denunciar que llegaban muchos artículos que pasaban free, libre de pagar cualquier impuesto que corresponda para su entrada a la República Dominicana. Y ahí está. No es el primero. Hay otras también denuncias, incluso hasta de drogas se ha hablado, que se envían a través de estos regalos, de estos envíos que se hacen. Yo creo que la pregunta es que no entra al país por medio de esos envíos. Porque ahí se habla de que te mandan, señores, un motor de alto cilindraje, te lo mandan por pieza dentro de barricas, de esas barricas que vienen selladas. Te lo mandan por pieza, un motor de alto cilindraje y uno, miren esto, las armas. Pero esto no es nuevo. O sea, lo que es noticia es que se agarró eso, pero todo el mundo sabe que es una forma de ingresar armas de todos los calibres a la República Dominicana por ese tipo de estrategias de envíos. Es un reto para las autoridades aduanales que trabajan en el decomiso de este tipo de herramientas, de equipos que deberían ingresar bajo un régimen de impuesto, de saber a dónde van, si entra un arma al país, eso tiene que pasar por un procedimiento riguroso. Igual que si entra un vehículo o un motor, una motocicleta, eso tiene que ingresar al país y pasar por un procedimiento aduanal que tiene sus implicaciones económicas y procedimentales. Entonces hay gente que se está burlando todo eso, enviando a través de estas cajas y barricas, especies, así le llaman las especies, especie puede ser droga, especie puede ser armas, especie puede ser arroz y habichuela, estas especies que se están enviando a través de estos procedimientos. Una voz de alerta por este descubrimiento otra vez a las autoridades aduanales. Bueno, te recuerda que en el gobierno pasado cinco hijos de funcionarios y dirigentes de ese partido pues estuvieron siendo procesados judicialmente porque esa era la manera en que operaban, trayendo a través de aduanas, trayendo al país libre de impuestos, muchas cosas, incluso hasta ilícitas, desde armas, hasta cosas inimaginables traían hasta aquí. Y esto aparentemente quedó ahí. Sí, esa es la razón. Recuerda por la que se hizo el movimiento con Jenny Berenice desde la Fiscalía de aquí de Santiago. Entró en conflicto con esos miembros de alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana porque le trancó a los hijos que estaban haciendo esas bellaquerías en aduana. Se dice que parte del ingreso era para campaña de un destacado líder político que ahora está por otros predios pero por entonces era un destacado líder político del PLD y por eso ese conflicto hizo que saltaran a Jenny y se la llevaran de Santiago para Santo Domingo porque estaba poniéndole candado a ese tipo de acciones. Vámonos a publicidad. Ya regresamos con el café de Diario 55. La doctora María Franco estará con nosotros. Aspira a dirigir el Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua. Con ella regresamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y estamos en el café de Diario 55. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora María Franco. Aspira a dirigir a San Francisco de Jacagua. Es un distrito municipal que pertenece a Santiago. Ella es del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, doctora Franco. Placer tenerle por aquí. Buenos días a todos los televidentes, a los aquí presentes. Muy buenos días. Antes de hablar un poquito de usted para edificar a la teleaudiencia, vamos a brindarle café, café Santo Domingo. Aquí está Xiomara, que nos trae el café de todos los dominicanos. Muchas gracias, Xiomara. Santo Domingo, tres presentaciones. Suardí Perla Roja, Gran Sierra, café Santo Domingo. Digo, este es el café de los dominicanos. Desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central, café Santo Domingo. Vamos a decirle a la teleaudiencia quién es la doctora Franco, por qué aspira a dirigir el distrito municipal de San Francisco de Jacagua. Soy una persona de la comunidad, con un espíritu de servicio enorme que me caracteriza, aunque no se me ha hablado uno mismo, pero todos los que me conocen saben que por eso me he caracterizado, amo servir, esa es mi pasión, es mi fuerte. Y aspiro porque esa es mi comunidad y me importa. ¿En su comunidad le importa? Sí. ¿Y qué tanto le importa a su comunidad? Demasiado. Tanto así que, mire lo que estoy haciendo, lo que me he atrevido a hacer. ¿Se va a sacrificar por ella? Sí. Muy bien. Lo que pasa es que en la vida política, o sea, parece que se dice que es difícil asumir ciertos cargos, pero hay gente que le gusta, ¿verdad? Sí, sí, porque es un sacrificio realmente. Muchas veces usted en sus consultas particulares, en su profesión, pues económicamente le va mejor que ocupando una posición, porque a veces tiene que desprenderse para poder satisfacer todas esas demandas y gente que necesita realmente la mano miga. Sí, usted, yo creo que tiene conciencia de que si hasta este momento ha llevado una vida pasible, eso se acaba. Sí, ya está todo como más ajetreado de lo normal, más rápido, más diverso. O sea, son preocupaciones nuevas. Es mucha información. ¿Qué le hace merecedora a usted de la confianza del pueblo de San Francisco de Jacabo? Vengo de una familia conocida, que se caracteriza porque tiene un espíritu de servicio, demostrado, pero sí sin hacer ruidos y en silencio. O sea, la primera vez que yo estoy hablando. Pero la comunidad sabe las huellas que hemos sembrado de manera fuera de política, porque políticos no somos. Siempre digo, yo no vine a competir. Yo vine a servir, me postulo para servir. Si la comunidad me apoya y me acepta y quiere acompañarme, porque el distrito, o sea, no es mío, el ayuntamiento no es mío, sino de la comunidad. Yo voy a representarles con la ayuda de ellos y con el favor de Dios primeramente. Pero para edificar a una población que nos está viendo, probablemente la mayoría de los que nos están viendo no tienen ningún vínculo ni conocimiento de lo que sucede en el distrito municipal de San Francisco de Jacabo. ¿Cuáles han sido esos aportes que usted dice que la comunidad conoce? Alguno no lo quiero mencionar, porque lo que hace tu mano derecha, la izquierda no debe saberlo. En política. También hay que cuidar mucho la... En política. Eso aplica en religión. Es que yo tengo principios que son inviolables. Yo no quebranto mis principios. ¿Y qué de malo tiene hacer saber los aportes que se han hecho? Bueno, aportes, ayuda con mi profesión económica, sea que necesite un medicamento, una receta, ya que me piden que lo mencione. Ir a hacer una consulta domiciliaria, o sea, moverme yo, que tengo muchas especialidades, que manejo varios idiomas, que estudié otra carrera, que sé muchísimas cosas, que tengo una pared llena de diplomas. Otros se consideran muy elevados para ir. Yo no. Saliendo de aquí, de hecho, a las 10, tengo un compromiso de ir a hacer una visita domiciliaria. ¿Y qué está haciendo usted para ganar la voluntad de los comunitarios de esa zona? ¿Qué estoy haciendo en la actualidad? Correcto. Visitándoles, escuchándoles. Porque yo no puedo ir allí a llevar mi propuesta, que tengo un proyecto de trabajo, sin escuchar al que vive ahí, que es el mayor testigo, es el dueño de ese territorio, de ese hábitat. Él es que sabe qué se ha hecho durante un largo periodo de pasados, alcaldes, y qué no. Si uno deduce, y la gran cantidad de aspirantes que hay en San Francisco de Jacagua, puede uno llegar a la conclusión de que no lo ha hecho bien, ¿eh, Charo? De él no sé, porque en realidad no me he sentado con él, no se ha sentado conmigo a presentarme su proyecto. O sea, ahora. Yo no me he sentado con el presidente y yo sé cómo se está manejando este país. Bueno, pues, para ver la ciencia cierta y tener un juicio certero, debería él como... Ah, mire, esto es... Pero usted escucha a la población, a los comunitarios, a través de ellos... Usted no vive en el municipio. Sí, la población tiene muchas opiniones. ¿Qué se dice? ¿Por qué usted quiere ser... ¿Qué no está haciendo él que usted quiere hacer? ¿Y qué tal si usted... Bueno, le puedo decir lo que yo quiero hacer. Sí. Pero de la agenda de él no sé. Pero ¿por qué hay que cambiar? No la manejo. ¿Por qué habría que cambiarlo? Yo no digo que lo cambie, yo digo que yo quiero ser, me estoy postulando. Y estoy en la batalla. ¿Estás en la batalla? Sí. Y me atrevo a decir algo más. Ajá. No me importa si para alguien no suena bien. Pero si el PRM quiere permanecer en esta alcaldía, independientemente de todo lo que se estén postulando, porque cuando las mentes están divididas aún en los mismos comunitarios del partido y otros, en opiniones de uno y otro, los candidatos que se están postulando, y hay una no seguridad de si dejarles o no, peligra, peligra. O sea, podemos perder esta alcaldía si la doctora María Franco no va al rescate. ¿Pero por qué? Por lo que usted acaba de decir. ¿Por qué usted la salvadora? Usted dijo que hay, usted mismo dijo, y usted también, que hay muchas opiniones como de que no se están haciendo bien las cosas. No lo digo yo. No, pero usted es la que está ahí, nosotros no. Nosotros escuchamos a los que vienen, a los que vienen, a los que vienen. Yo escucho a los que vienen, a los que vienen, a los que vienen. Yo escucho a los que vienen, por eso es que me motiva, porque al escuchar a las personas, o sea, yo me veo motivada. ¿Eso es suficiente para usted convencer a un ciudadano? Sí, es parte de, entre otras cosas, claro que sí. Es parte de, y es parte de la comunidad. En ese oído que usted tiene puesto, en el pueblo, en la comunidad, ¿qué usted entiende que se debe cambiar? Yo entiendo que se debe hacer más, porque más que el cambio, el cambio, en solo una palabra, una frase bonita, el hacer más. Y yo he visto más. Por eso dije ayer en un canal, cuando me preguntaban eso, o será que, yo le decía que visualizaba muchas cosas antes de ayer, perdón, me vislumbraba. Que será que la otra persona, no me digo no, porque mira, por ejemplo, usted tiene un lente, imagino que tiene un número. El señor tiene otro lente, yo no tengo. Los tres podemos ver la pantalla, y usted ve características, y usted diferente a las mías. Pero depende del color, el cristal, ¿con qué se mide? Podría ser. Mire, y usted tiene tradición, su familia, dentro del PRM. Sí, hay un tío, como dije, que siempre ha estado ahí militando. Un tío. Y, bueno, más de uno. Pero no, no, no hemos estado como... En mi casa, o sea, mis padres, que son unos comunitarios a carta cabal, que han servido a la comunidad por años, y no solo a la comunidad, sino hasta el país vecino, con recursos propicinales enviables. No han optado nunca, por un cargo de gobierno ni por nada. Yo sí, siempre quería. Y decía, bueno, pero puedo hacer más. No me había atrevido, y quiero que... Pero usted es militante, militante, pero usted asiste a las actividades del partido y todo eso. Sí, sí. No tiene ninguna... Desde que el presidente se inició, yo, todas las actividades que él estuvo aquí antes de serlo, he estado. ¿En la dirección no tiene ninguna responsabilidad? No, hasta el momento no. Pero cuenta con una estructura usted. Claro que sí, sí. ¿Y quiénes le apoyan ahí? Muchos me apoyan. ¿Pero quiénes? Muchos. Es que somos un partido y todos nos apoyamos mutuamente. Entonces, espero que yo empiece a decir esto. Hay gente que está alineada con... Usted dijo que la política funciona de una manera, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender eso. Usted me legó eso hoy, esta mañana, que lo acabo de aprender. Que la política funciona diferente que la religión. Entonces, yo me limito a decir que tengo mucho apoyo. Y lo más importante, el apoyo de la comunidad. Que son los que van a las urnas a votar. ¿Cuántos votantes aproximadamente tiene San Francisco de acá? No, no sé, honestamente. Ha crecido mucho la población. Ha crecido bastante. ¿Se están recogiendo la basura? ¿Se están haciendo las aceras, los contenedes, tal? ¿Y cómo lo establece? Yo como que debería ir entonces al ayuntamiento o ser invitada. Pero usted visita los barrios y usted escucha a la gente hablar, doctora. Sí, escucha a la gente. La gente dice. ¿Usted? Lo que la gente ve. Bueno. Pero, o sea, usted no conoce la realidad de la jurisdicción que quiere dirigir. Pero por eso estoy aquí. Si no, no estuviera aquí. Sería en vano yo estar aquí. Y estaría en un consultorio o estaría en otro lugar o estaría fuera del país. Con más base entonces para decir las cosas que no están marchando bien. Y por eso usted quiere enderezar el grupo de... No, no quiero ser juez. Yo propongo lo que yo quiero hacer. O sea, planteo lo que quiero. Yo no me fijo nunca de lo que otros hacen. ¿Y cuáles son sus propuestas? Son muchas, pero se lo voy a decir algunas. Por ejemplo, como la población ha crecido bastante, considero que un subcentro de salud es necesario, muy, muy necesario. Es necesario rescatar. Antes de pasar, allá aquí hay una policlínica. Sí, una policlínica de miles de años. Entonces, yo considero como experta en la materia de salud, porque es lo que he estudiado y hasta hoy estudio, se necesita modificar, se necesita renovar. Que eso no corresponde al distrito. Ya soy el gobierno central. Pero no importa porque está ahí, yo soy conexión, yo soy la máxima autoridad del distrito. Yo soy la que busco, la que conecto, la que hago que sea posible, la que tengo que moverme de mi asiento, ir a las comunidades para ver si se está haciendo la agenda que yo di. Y si no está, hace porque funcione. Esa es mi pensar. Eso lo pueden hacer otros movimientos dentro de las comunidades. Pero yo debo velar que se vea. Hay movimientos sociales que gestionan la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, la construcción de canchas y play y clubes recreativos. O sea, eso no es una función del director distrital. Eso es una función. Claro que el director distrital puede, pero no es una cosa exclusiva de esa persona. No es exclusiva, pero es parte de él. Pero no se hace si el director piensa como usted. Eso no es mío, eso hay un grupo que lo hace. No se va a hacer. Entonces su agenda se va a ver afectada. Eso es algo... Perdón, se trabaja conforme a la necesidad de la comunidad. Y esa es una necesidad urgente, inherente, yo diría, de la comunidad. ¿Y qué otras cosas, aparte del hospital o de policlínica? El turismo. El turismo. Sí. Allá podemos, tenemos las herramientas, no voy a dar mucho porque cada cual que tenga sus ideas. Y no siendo egoísta, pero sí. Podríamos, allá hay un polo turístico importante. Podemos trabajar con la juventud también para tratar de menguar la delincuencia. Que ellos, hacerles a ellos despertar otros intereses distintos a los que sabemos ya lo que está pasando. Bueno, además con las mujeres también, tengo un proyecto, una guardería con los niños, entre otros. Vamos a publicidad, ya regresamos. La doctora María Franco está con nosotros, ella es aspirante a dirigir la alcaldía del Distrito Municipal San Francisco de Jacagua. Ella es del PRM y con ella regresamos después de publicidad. Gracias. 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 ¿Qué es la primera vez que usted aspira a una posición electiva? Sí, es la primera vez. Nunca antes esto había pasado por mi mente. Sí, tenía como el deseo de algún día, perdón, quizás, pero no estaba segura. Y ¿qué tal la experiencia con ese contacto con la gente, con la comunidad hasta ahora? Es favorable y para mí es positivo Y me gusta porque eso es lo que he hecho, estar siempre con las comunidades, siempre he estado con personas y sirviendo. O sea, para mí esto es como mi zona de confort. O sea, no he salido de mi zona de confort en cuanto al contacto de las personas. ¿Qué tan difícil es para una mujer dentro de partidos que en su mayoría son hombres aspirar? Bueno, siempre he dicho que soy una mujer de fe. Para cualquier mujer esto sería casi imposible. Le daría miedo. Pero yo soy una mujer antimiedo. Yo no tengo temor. Yo me lanzo y soy decisiva. Y lo que yo inicio yo lo culmino. ¿Y cómo están sus números? ¿Cómo usted ve la reacción? ¿Usted tiene el manejo de alguna información estadística en cuanto a posicionamiento se refiere? Hubo una encuesta. ¿Hubo una encuesta? Sí, que de verdad. O sea, si yo como que hago intento, yo, para que me entienda el público, coloquialmente, barro con todos. O sí. Que barrí. O sea, barrí. Para que me entienda le voy a decir esa palabra. Y entonces yo quedé del que sacó. Yo 38 y el 44. Y es porque yo no hice esfuerzo. Honestamente, para la encuesta yo no hice esfuerzos. ¿Usted entiende que el trabajo que usted ha hecho a nivel de solidaridad es el principal aval que usted tiene allí? No, no puedo decir esto porque digo lo que hace tu derecha, tu izquierda no debe saberlo y dice eso. Sí, pero no tiene que detallar lo que usted ha hecho. Sí, pero no quiero que sea ni que esa es la clave. No, no. Me doy, aunque ahorita saliendo de aquí yo diga, no, dejo esto. No, no lo voy a seguir. Lo que hago lo seguiré haciendo y es con amor y eso no me cuenta. Me va a contar más que todo mis principios, mis valores y la propuesta que llevo con la gente. O sea, la propuesta que llevo he tenido mucha acogida. De hecho, he recibido llamadas, mensajes por diferentes redes sociales diciéndome que me van a apoyar, que qué bueno, que cuentan conmigo todo el mundo, que hacia adelante. O sea, cuento con esto, cuento con la gente, no por nada que yo haya hecho. ¿Usted entiende que con el presupuesto que maneja ese ayuntamiento puede hacer más de lo que se está haciendo hoy día? En mi gestión yo trataría de llevar la agenda que le propusiera desde el inicio, sin salirme de ella. Y cuando usted habla con la gente, ¿qué le dice? Miren, nosotros queremos esto. ¿Qué le dice la gente? La gente me habla de la calle, la gente me habla de la recogida de la basura, me habla de la iluminación, me habla de las fechorías, me habla de medio ambiente, me habla de todo. Me habla de necesidades económicas, personas bajos recursos, medicamentos que necesitan de techo, necesitan su techo de la casa. Me habla del agua potable, ese es el mayor y ahí es que yo quiero, o sea, cuando esté, lograr las conexiones que sean pertinentes. Pero se supone que las cosas deben ser mucho más fáciles cuando es un ayuntamiento que el gobierno central pues está alineado, es el mismo. Y aquí tenemos a Corazán, que me imagino son los que deben suplir de agua a la comunidad de San Francisco de Jacagua. Y como son del mismo gobierno, del mismo partido, pues yo creo que las cosas debiesen ser mucho más fáciles de conseguir. Y usted dice que adolece todavía. Yo no lo digo. Si recuerda, usted me dijo, ¿qué me dice la población? La población me dice esto. La población me dice esto. Porque por ejemplo, en mi casa, en mi casa, tenemos cisterna de muchas capacidades. Siempre la abastecemos. ¿Qué pueden almacenar agua ahí? Siempre la abastecemos. Tenemos un pozo que la comunidad se benefició, porque prácticamente se hizo para ello. Ahora el pozo se está como reperturando otra vez, porque arreglábamos mucho la bomba y los que la usaban la dejaban dañar. Esto cuesta, pero otra vez vamos a reperturar. Nunca hemos faltado, porque siempre nos preocupamos. No dependemos, ¿verdad?, de cierto servicio, aunque lo paguemos. Es decir que desde la posición más importante en el distrito municipal, usted quiere hacer lo que ha venido haciendo su familia desde hace mucho tiempo. Identificarse con la comunidad, ser soporte de la comunidad. Sí, eso es. Por eso hablo servicio. Ahí le abarco todo. Eso es lo que quiero, lo que desde pequeña voy a hacer a mis padres, que hasta hoy lo hacen. Ese es mi plan. Ese es mi único objetivo. Lo único que me mueve a esto, más nada. No hay otro interés particular. Que el servir. Sí, el servir. Y usted no importa cómo sea la modalidad para elegir el candidato, usted entiende que en cualquiera de estos aspectos usted va a ganar. Claro, con el favor de Dios. Si soy yo, soy yo. Y soy mujer. Y creo que llegó el momento de que una mujer sea la que tome las riendas de la alcaldía y pueda gobernar de una manera diferente. Como siempre vengo diciendo. Porque se está gobernando de una manera diferente. Tenemos un presidente que es muy diferente a todos los que han pasado anteriormente. ¿Y cómo han estado el apoyo de sus compañeros de partido? No puedo quejarme. No se puede quejar. No puedo quejar. Gracias. Gracias. Ustedes saben quiénes son. Gracias. ¿Le apoyan? Sí. ¿Y caminan con usted? ¿O están de manera anónima por detrás? Caminan conmigo. De hecho, el domingo tuvimos algo de mucho éxito que luego daremos a conocer. Bueno, la comunidad que estuvo ahí sabe porque conectamos personalidades de distintos puntos del distrito para que ellos sean los portavoces. ¿Ha tenido usted que hacer su cocina con los grupos, doctora? Sí. La cocina para mí es arte. Y soy un poquito buena en la cocina. ¿Y por qué a través de eso se consigue mucha gente y se convence? No, siempre. Antes de estar en esto, los que me conocen saben. Me dicen que yo soy una chef. Yo no me creo así. Es que cuando amas lo que haces, cuando tu servicio es en excelencia, ese es mi lema. Mi servicio es en excelencia. Si le va de una consulta, no me importa si usted me va a pagar o no. Yo no miro eso porque yo no dependo de eso para subsistir. A mí me ayuda Dios a subsistir. Es mi proveedor, mi proveedor principal. Yo me doy por entera sin esperar nada a cambio. Siempre lo he hecho. Mi familia también. También ha alimentado muchas bocas de manera voluntaria. O sea, complacida. Porque eso yo lo traigo en la sangre. ¿Sus consultas como doctora son privadas o le sirven al Estado? En un tiempo estuve contratada por el Estado en la atención primaria, que me encanta, y solamente recibía una parte del pago, pero solo por la medicina general. O sea, mi parte del nutriólogo clínico, que soy mi nutrición, yo la daba de manera gratuita porque me gusta servir. ¿Usted su especialidad es nutrióloga? Sí, pero no estoy votando por nada del Estado hasta el momento, no. No tengo ningún cargo en el Estado. ¿Su intención es dirigir el distrito municipal? Sí. Es mi intención, es mi objetivo. Con el favor de Dios, siempre vivo. Ya. ¿Y cómo están las relaciones con las altas instancias del partido? Están buenas. ¿Están buenas? No puedo quejarme. Sí, están buenas. Están buenas. Bueno, pues, estamos conversando. ¿Tenemos publicidad o ya tenemos? Bueno, vamos a publicidad y ya regresamos. La doctora María Franco está con nosotros. Ya regresamos con los minutos finales. Gracias. 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 La doctora María Franco está con nosotros. Ella es aspirante a dirigir San Francisco de Jacagua. Es un distrito municipal que pertenece a Santiago. Ese es el Santiago Viejo. Ahí se instaló Santiago. Producto de un terremoto, pues, entonces fue movido a orillas del río Yaque del Norte. Y ahí están las ruinas. Unas ruinas que han sido dejadas correr a su suerte, doctora. Entonces, ¿usted piensa rescatarla para que sea un atractivo turístico también? De esa zona. Sí, creo que puede beneficiar a los que están en las ruinas, a los petarios. Y también al turismo, a la comunidad y a la nación. Porque si mucha gente va a México, no voy a mencionar los lugares. Si va a Guatemala, que hay unos atractivos turísticos hermosos. Si se mueve a la India, ¿por qué no a República Dominicana? ¿Y por qué no a Santiago? Claro, claro. ¿Y tiene usted programadas algunas actividades para este fin de semana? ¿Estará en contacto cara a cara con su gente? Sí, tenemos planeado. O sea, la agenda está llena. Gracias a Dios la agenda está llena. Vamos a enviarle un mensaje a toda esa comunidad votante de Jacagua para que el día que llegue la decisión de echar el voto para elegir a su propio, a su próximo, pues, director. Piense en María Franco. Comunidad de Jacagua, siempre lo describo igual. Gente trabajadora, gente honesta. Gente que piensa en el progreso. Gente madrugadora, gente que siembra, que cultiva. Tenemos que rescatar toda la agricultura. Hay mucho por hacer, aquí estoy, estoy para servirles. Agradezco sus mensajes, agradezco cómo me reciben con este calor. Y ahí estoy para servir, sumando a la agenda que tengo, cada uno de los detalles que ustedes me han solicitado. La agricultura, a propósito que usted lo menciona, la parte económica más importante de ahí, o trabajan en Santiago, o trabajan en otras áreas. Trabajan en Santiago. Recuerdese que, como se ha dejado un poco de lado, esta generación tiene otra visión, que no es la tierra. Pero debemos, o sea, hay una oportunidad todavía para a ellos decirles que sembrar es importante porque la alimentación es básica, viene de la tierra. Los otros son alimentos transgénicos, la mayoría de los últimos tiempos. Entonces, los jóvenes se van afuera porque no tienen una orientación para también invertir adentro y cultivar la tierra. Muy bien, pues gracias a la doctora María Franco por habernos acompañado en esta mañana en el Café de Diario 55. Como bien vieron, es aspirante a dirigir el Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua. Es del Partido Revolucionario Moderno. Suerte, éxito en este propósito. Es importante que la mujer también esté involucrada. La mujer que es parte esencial en el núcleo, en la familia. A ustedes, gracias por la sintonía. Mañana Dios delante, después de la misa, a las 7, estaremos compartiendo otra entrega más de Diario 55 y luego el café. En nombre de Lenis Tejada Betancur, Adalberto de León, Frank Rodríguez y todo el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Pasen feliz resto del día. Gracias. 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 Gracias.